No Solamente rota por derecha Mano, ya pasé una becha Qué pena que sea la última fecha Porque es bondadoso que sea mi primera flecha Mano, ¿sabes? Solamente voy a apuntar Todo lo que diga el ojo yo te puedo contestar No me importa quién sea mi rival Lo que me importa es que no se acabe Magdalena No, bro, ¿por qué? Sabes que la rima que viene siempre te estanco No puedes disparar la flecha Porque la está enfriándote a punta y blanco Así que por favor directo para el banco Porque parece que va a ser la última vez Que tengas dinero Pero no de mi banco No me importa si no es de tu banco Yo voy contando cuántos No, pero para mí tú solamente eres un canto Tú solamente dime, bueno, ¿cuántos? Cuánto quieres para que se vaya la policía Cuánto quieres para que te saque de la comisaría Cuánto para no decir que tengo María Cuánto cuesta una ave María No, no cuesta nada porque tu rima Solamente y bien en sí son sencilla No critiquen la policía Que ellos también son padres de familia Ellos también pueden tener Problemas personales Problemas que tenemos Cuando firmo siempre dentro de esas instrumentales Pero también son padres de familia Eso no me causa ironía Loco, no te metas en la trampía Que este tipo de trampas son mías Loco piensas que tú me desafías En el mundo se mueren niños y niñas Y tú luchando por la policía Y yo tú lo comando que si se ponga bien la mascarilla La mascarilla Pero no estás clavando porque nunca acabas en melodía ¿Qué dirías si es que tu hermana se pide? Solamente te queda a apanar a policías Solamente pedirles ayuda Pero eso siempre quedan dudas Porque con las letras de clavar Ante el mundo nunca se crea Neruda ¡Epa! Jurao, ya lo saben Es un placer, amigo Jurao, en 3, 2, 1 ¿Qué pasó? ¡Berlín! ¡No pasa, Berlín! ¡JC Berlín!